Las visitas a los chicos de la granja les encantan. La granja está abierta para todo Rafaela y las afueras también. Ellos, imagínate, viven acá, es su hogar y como cualquier adolescente necesita encontrarse con sus pares y que estos adolescentes vengan a compartir, para ellos los esperan todos los años. Ya hace 3 o 4 años que vienen los chicos de la 6.54 y para ellos es una fiesta. Ya están armando música, jugar a la pelota con ellos, bueno, es algo muy importante. Y aparte que los adolescentes también conozcan lo que es la realidad de otros adolescentes como ellos. Y bueno, es una forma de trabajar también por la integración de esto. Acá, en este momento, hay 17 personas viviendo. Van de adolescente a adultos, son todos varones. El más chico tiene 14 y el más grande tiene 49 años. De los cuales, estos 17 son los que viven aquí, pero más o menos la misma cantidad viene durante el día. O sea, desayunan, hacen las actividades acá dentro de la granja y fuera que hay planificada para los chicos. Almuerzan, a la tarde hacen un taller de carpintería que se hace acá. Y también hacen las actividades que hacen el resto a la tarde. Algunos van a escuelas, otros a centro de día. Y a los talleres que nos ofrece tanto la municipalidad, los talleres barriales, los talleres del liceo municipal. Y también talleres del EFID, que es toda la parte deportiva que los chicos hacen. Es un proyecto que se hace todos los años en nuestra escuela. O sea, presentamos el buzo. El año pasado se presentó el buzo acá y después se fueron a presentarlo a la escuela. Pero nosotros lo presentamos antes. Y ahora le trajimos ropa, alimento no perecedero y todo eso. Comida también para compartir con los chicos. A ver, uno ve por allí las repercusiones que tienen algunas presentaciones de buzo. ¿Qué significa hacerlo de esta manera distinta? Pensando en encontrarse con el otro. ¿Cómo lo trabajan ustedes también? Yo creo que es más lindo porque aparte de compartir, o sea, todos juntos los cursos, compartir con alguien más que no seamos nosotros. Hacer una presentación diferente, que no sea con bomba o esas cosas y pasar con gente que tiene diferentes capacidades y tratarlos igual que nosotros, desayunar y pasar un momento lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!